No se ve todos los días, sin carrillo no logró, es porque no merecías. No es pa' que rolés, corriendo decía carrillo. A veces caras conmigo, no importa que rota lleves, lo que importa es el destino. Siento mucho, primitos, no podrán extraditarme. Voy para el guamuchito, me está esperando mi padre, ya puede dormir tranquilos, los que deseaban matarme. Gracias. Gracias por ver el video.